La idea es regresar 60 años después a un escenario de discusión en torno a la trama histórica, a la política estructural de la revolución que ha sido en sí mismo tan traído y tan llevado. Cuando discutíamos durante todas estas semanas que han antecedido a esta presentación oficial, como acompañar desde las redes sociales, desde los medios tradicionales, un enfoque de comunicación que fuera lo suficientemente atractivo, sobre todo para los públicos de nuestra generación, para los jóvenes que están ahora mismo participando del entorno intelectual, para los jóvenes que tienen en plena expansión sus inquietudes intelectuales y creativas, y que de alguna forma eso pudiera ser también entendido con atributos de una campaña que pudieran estar cercanos precisamente a esos códigos visuales, a esos códigos tipográficos, a las esencias de comunicación en ese sentido. ¿Tienes la palabra? Busca precisamente eso. Es por eso que precisamente desde ayer, previo a esta presentación pública, ya comenzaban en las redes sociales a moverse algunos de los recursos de esa campaña. Yo creo que ese es el centro principal del concepto de comunicación que estamos moviendo. Bueno, cómo nos acercamos a ese público, cómo los mensajes y los anuncios de campaña van construyéndose entre todos, cómo logramos hacer una comunicación que sea lo suficientemente abarcadora para que no solo sintetice la idea misma de la discusión sobre las palabras de los intelectuales, sino todos los resueltos movilizativos que ahora mismo están presentes en el entorno cultural cubano. Y yo creo que sobre todo un propósito también, yo diría atrevido, audaz, cuando uno logra apreciar lo que el ministerio ha preparado en ese sentido, siente que sobre todo para mi generación pudiera surgir inmediatamente el interrogante. Bueno, esto no era lo que yo quizás esperaba, quizás las personas esperarían una visión mucho más seria, mucho más formal, y nos encontramos de cara a un producto de comunicación que sobre todo busca ser audaz, desafiante, e instalarse en los sentidos políticos de participación, de razonamiento de la sociedad, del público al que va a dirigirse.